RITMO CUARTETERO 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Que no sabe ni qué se siente Llegaré juntos hasta la unidad Este amor ronda, se termina Y siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hecho Que eres el amor de mi vida ¡Amor! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡Moleíto! ¡Amor! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las debaste a la NASA! ¡Las trajiste a bomberos! ¡Se titula Osea! ¡Las! ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! cambia y no me importa lo que pasa, te prometo no faltarte, me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si no me muero, debería por ti, me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti, y si no me muero, debería por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, y toda mi felicidad es gracias a ti, y si no me muero, debería por ti, y aunque lo intentara es gracias a ti, y si no me muero, debería por ti, y aunque lo intentara no podría sin Bueno, señores, buenas noches, buenas noches para todo bombero. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean todos, por supuesto, a la noche de San Francisco.